De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota y antes de que me olvide, gracias a DJ Caffa que está ahí en los controles, como siempre ayudándonos en la producción del show. Y tenemos aquí en el teléfono a un viejo amigo, Lenny Larrea, que hacía tiempo que no hablábamos con él. Está por ahí dando vueltas por el país. ¿Cómo estás, Lenny? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo has pasado? Bien ahí, tengo entendido. Oye, ya bastante tiempo que no hemos hablado, ¿ah? Yo sé, pero es que tú también me dicen que estás de una gira artística por todo el país, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que hay que tratar de ganarse la vida, entonces. ¿Pero dónde andas, Lenny? Cuéntanos. Bueno, estoy regresando de Indiana este rato. Ah, ya, muy interesante. Así que sí, sí. Ya luego me contarán los secretos de esas aventuras por ahí. Lenny, te estábamos llevando esta semana porque encontramos por ahí en Internet, durante la preparación para los shows, siempre estamos buscando temas interesantes para nuestra audiencia. Y este me pareció muy apropiado para conversarlo contigo. ¿Por qué son los autos, los 10 autos que tienen el menor valor para tener, el menor costo, perdón, de tener y mantener? Porque a veces la gente solamente se concentra en el precio inicial del auto y no se da cuenta lo que va a costar tener el auto en un plazo que el promedio son cinco años, ¿no? Sí, usualmente, claro, naturalmente los bancos financian el vehículo para cinco años, entonces siempre se va a necesitar el mantenimiento, ¿no?, de mínimo de la vida de un vehículo, digamos, que la gente tiene, ¿no?, que el vehículo se va a dañar. Y además el costo del seguro y, por supuesto, el costo de ponerle gasolina porque si no, de nada va a servir el auto teniendo parcado ahí. Entonces, en el número 10, vamos a ir rápido a ver si nos da tiempo en todo el segmento a analizar los 10. En el número 10 está el Nissan Versa, un auto que tiene un precio inicial de 12.780 dólares, da 36 millas por galón y el costo anual, el costo para tenerlo y mantenerlo durante cinco años, 27.405 dólares. Ese auto yo sé que está cerca de tu corazón, Lenny. Sí, así es. No, es un muy buen vehículo. Pero date cuenta, 27.000 dólares en cinco años, o sea que prácticamente el doble de lo que vale el carro. Claro, exactamente. Eso es lo que estábamos tratando de darle la información a la audiencia de que hay que ver más allá del precio inicial nada más. Sí, claro. Y mira que hay unos programas ahora que las agencias venden, que te venden el mantenimiento. Entonces, eso también se puede estar chequeando cuánto es lo que, cuánto te están vendiendo el mantenimiento, que es cambios de aceite, rotación de llantas, garantías de extensión. Entonces, todo eso hay que analizar cuánto te va a costar, entonces, para ver que el cliente, que el consumidor y tu oyente, naturalmente, entonces, haga números para ver cuál es la forma más barata que hacer, ¿no? Claro. El siguiente auto que tienen en la categoría de autos compactos es el Kia Forti LX, que tiene un precio inicial de 16.175 dólares, rinde 34 millas por galón de gasolina, dos menos que el Nissan, y el costo anual es 29.769. Los coreanos han avanzado mucho, todavía están un poco atrás en este aspecto con los japoneses. Sí, naturalmente. Bueno, que también acuérdate que los japoneses comenzaron en este negocio de automóviles mucho antes que los coreanos. Claro, pero... Entonces, la tecnología está mucho más adelantada de los japoneses que los coreanos. Sí, la ingeniería. Y exactamente, en el siguiente, en el family sedan, sedan familiar, está otro Nissan, el Nissan Altima, que en su versión más austera tiene un precio de 22.550 dólares. También da 38 millas por galón. Este auto realmente es fabuloso, tiene una cantidad de tecnología, top safety, peak, una cantidad de cosas ahí. Y el costo por cinco años es 34.404. Sí, me acuerdo cuando tú fuiste a la presentación del Altima, te impresionó muchísimo este vehículo. Sí, realmente, claro, porque es un sedan familiar bastante grande, más para cinco personas y 38 millas por galón en la carretera, es impresionante. Otro que está en su competencia en ese segmento, que también está muy bueno, es el Ford Fusion S, 22.495 dólares de precio inicial. Hay varios modelos, ellos probaron el que tiene el motor de 2.5 litros con el sistema EcoBoost, y aquí el costo para tenerlo y mantenerlo durante cinco años, 37.005 dólares, 3.000 más que el Altima. Así que, una ventaja más para el Nissan ahí. Sí, claro, naturalmente. Ya, después se lanza a la sección de los autos de lujo, y en el sedan, fíjate, una sorpresa aquí, es el Buick, que Buick ha avanzado mucho, tiene el Buick Regal, 2.4 litros, 29.910 dólares de precio inicial, con todas las cuestiones de tecnología que ofrece ahora el Buick, 31 millas por galón en la carretera, y el costo anual de tenerlo y mantenerlo por cinco años, 43.493. Buick ha mejorado mucho, ¿no? Todo en general, bueno, sí. Claro, ha mejorado bastantísimo, y una de las grandes sorpresas en el negocio, en el automovilismo, ¿no? Que ese vehículo, ya prácticamente todo el mundo pensaba que iba a desaparecer. Claro, sí, es... Y mira, tuvo un muy buen regreso, muy buena acogida por el público. Sí, y esta semana hubo el auto show en China, y en China la Buick es como el auto más popular en la división, en el segmento de los autos de lujo, así que, si bien, acá no le iba tan bien en los últimos años, en China siempre ha estado muy bien. Otro auto que está en la lista es el Lexus IS 300, el híbrido, que tiene un costo, un MSRP, que es el Manufacturer Suggested Retail Price, de 39.745, 10.000 más que el Buick Riddle, pero este tiene un costo para tenerlo y mantenerlo que más o menos es casi igual, que es 46.976, y esto me imagino que es también por el tema de que es un híbrido y da 40 millas por galón. Sí, bueno, ese es un ejemplo, pongamos que te puedo decir prácticamente, el mantenimiento del vehículo de comprar ya por adelantado. Mi hija acaba de comprar un Lexus, y pagó 480 dólares por tres años de cambio de aceite, rotación de llantas, entonces, es una cosa que el consumidor debería chequear, comprar adelantado, y además es financiar, ¿no? Claro, y recientemente tuvimos una entrevista sobre el aumento del costo de las reparaciones, y el promedio de una reparación en un auto es aproximadamente, si bien recuerdo, alrededor de 350, 370 dólares, y tú dices que por un año completo, 400 dólares, realmente es una opción que debería chequear. Ah, por tres años, imagínate, esa es una opción que realmente tiene mucho sentido tomarla en cuenta. Otro auto... Y acúrate que no trabajo en dinero, así que no me interesa. Ya no trabajo en dinero, estamos hablando con Lenny Larrea, que tiene 25 años más, ¿cuántos años de venta, de experiencia en la venta de autos, Lenny? ¿Cuántos años fueron? ¿Cuarenta y dos? Cuarenta y dos años, así que Lenny... Ocho en el negocio en el sesenta y nueve. Lenny sabe todos los secretos. Ah, no tengo que salir de Kindergarten. Otro auto... Es que me demoré 20 años de salir de Kindergarten, ¿no? Sí, también exactamente, graduaste, hiciste la maestría y el doctorado en Kindergarten. Vamos a terminar, que nos quedan tres minutos de aquí. Otro de los autos más baratos para tener y mantener durante cinco años es la Dodge Journey, sí, que tiene un precio inicial, estamos en la categoría de las crossovers ahora, un precio inicial de 19.990 dólares. Y este auto, que es bastante práctico, para tenerlo y mantenerlo durante cinco años, el costo serían 37.849 dólares. Un buen modelo, me parece, ¿no? Tú lo has visto también. Sí, señor, muy, muy buen modelo es. Bueno, es que ahora en la actualidad no hay carros malos, ¿sabes? Sí, claro. La tecnología está todo, ya todos los carros, antes era cuidado con este carro, que te sale malo, que te dura solamente dos años, pero ahora ya todos los carros están muy bien. Un consejo, si es que tengo tiempo, la mejor garantía que tiene el vehículo es el cambio de aceite cada 3.500.000. Cambio de aceite de filtro, si lo tiene así, desagrado en eso, el vehículo no se va a romper y lo único que puede hacer es ahorrar. Claro. Y como decíamos, en realidad, llevarlo a los concesionarios, porque ahora los autos son tan avanzados, tan complicados, en cierta medida que los técnicos de los concesionarios son los que tienen la mejor información y la más actualizada de cada uno de los modelos, ¿no, Lenny? Claro, te tiran trampas, ¿no? Ponemos, ponen un cambio de aceite por 19.95. 19.95 es bajo el costo de lo que cuesta un cambio de aceite. Pero te meten el 19.95 cambio de aceite, 5 cuartos de aceite, el filtro, te meten un filtro barato, y además después se tratan de vender. Se tratan de vender. Exactamente. Acuerdo un amigo que me dice, vaya, no tengo mis carros dealers porque es más caro. Imagínate que aquí sale un metro de 19.95, salió con una cuenta de 140 dólares. Y un servicio que quizá no era lo bueno. El último auto de la lista, un Toyota Highlander de 331.770 dólares y un costo anual, un costo por cinco años de 42.232. Se nos está acabando el tiempo, Lenny, vamos a colocar la lista. Te agradezco mucho por tu tiempo y sobre todo por tus consejos y por tu experiencia para compartirla aquí en Auto 060 con nuestra audiencia. Muchas gracias, Javier, y siempre a tus órdenes. Estamos hablando ahí con el experto, ex vendedor Lenny Larrea, que ya escucharon, aparte del costo normal del auto, de comprar el auto como tal, hay que tener en cuenta el seguro, el mantenimiento, y como ya lo escucharon ahí del experto, la mejor garantía que pueden tener para que su auto esté siempre funcionando como debe de hacerlo, es llevarlo al cambio de aceite de forma religiosa prácticamente. Cada 3.000 millas en el caso del aceite regular o cada 7.000 a 10.000 millas en el caso del aceite sintético. Así que pongan atención a ese consejo y no se vayan que cuando regresemos vamos a regresar con una entrevista con General Motors y el fútbol, pero el fútbol nuestro, el soccer, no el fútbol americano. ¡Suscríbete al canal!